Hola, soy Pedro Vega y desde mi grupo de entrenamiento somos muy conscientes de la seriedad del problema que vivimos. Os pedimos responsabilidad, que nos quedemos en casa. Nosotros hemos querido grabar este vídeo que por lo menos nos evada durante unos minutos de esta situación y aúne los tres pilares básicos de nuestro grupo, que son la familia, la actividad física y sobre todo la diversión. Ánimo y seguro que juntos, entre todos, vamos a salir de esto y mucho más fuerte. Consejo de la Organización Mundial de la Salud, si no haces caso, allá tú. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, no sacas muchachas, hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te meta en lío. Esto no es pa' juego, pa' el mundo entero, cuida a la abuela, cuida a la abuela, si nos unimos, venceremos, somos humanos, tenemos la mano. Quédate en casa, quédate en casa, no sacas muchachas, hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos. Quédate en casa, quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te meta en lío. Todos mis respetos son valientes profesionales, que están currando como animales, para ver si el pueblo de estas sale, tú sí que vales. Es el momento de decir hermanos, que el mundo entero seamos paisanos, es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, no sacas muchachas, hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te meta en lío. No me salgas pa' la calle, en la noticia está el detalle, cuídate, no nos falles. Porque la cosa está bien mala, o tú no has visto el panorama. Oh my God, oye cuidadito, ese virus no falla. Quédate en casa, que por tu bien, el coronavirus no te meta el lío Quédate en casa, pótate bien, el coronavirus no te meta el lío Quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate Quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate Quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente Y dice así, mira Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa Yo me quedo en casa, dale, quédate Quédate en casa, no sacas muchacha, hay un virus afuera Y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino, si no tomas medidas, estamos bien jordidos Quédate en casa, que por tu bien, el coronavirus no te meta el lío Quédate en casa, pótate bien, el coronavirus no te meta el lío Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero, cuida a la abuela, cuida al abuelo Si nos unimos, venceremos, somos humanos, demos la mano No importa el político que sigas tú, el planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar, eso es coronavirus, te vamos a parar Quédate en casa, no sacas muchacha, hay un virus afuera Y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino, si no tomas medidas, estamos bien jordidos